Saludos desde el Arturo Puntas Vela en Rota Aproximadamente 7 minutos para que eche a robar la pelota A la banda izquierda ingresa en el área cruzado Se la perfila a la derecha, el disparo de cruzado Madre mía lo que ha intentado, que frivolidad, que latigazo Que el Jerez desde esta semana juega con tío Pepe, González Vías Bodega Cabandera, la expansión internacional Y el conocimiento de los vinos de Jerez Se une al proyecto jerecista, espérate, la pelota que venía por dentro Ahora lo seguimos contando, nuevo saque de banda para el Jerez Lo que decía González Vías, Bodega Cabandera, la expansión internacional Y el conocimiento de los vinos de Jerez Se une al proyecto jerecista para ayudar al crecimiento del club Pero eso no es todo, con cada partido en casa Tío Pepe te lleva a ver al Jerez ¿Cómo? Muy fácil, entrando en la web con tíopepealfutbol.com Ahí viene la pelota, ¡gol! ¡Gol del Jerez Deportivo! ¡Oh! ¡Marca Carlos Cuenca! Sorprendió desde el perfil derecho Marca de nuevo el puertorrealeño Sorprendió por encima al guardameta Luis Anota el Jerez Deportivo Comienza su tarea en el día de hoy El Jerez marca el de siempre Marca Carlos Cuenca 27 de partido Ya ha marcado el de siempre Ya ha marcado Carlos Cuenca El balón finalmente va a parar a los dominios de Javi Tamayo Que arranca en el perfil izquierdo Se la perfila la derecha Sale por dentro, puede pegar Y al final acaba atrapando Luis Bonita maniobra Viene Padilla proyectándose en ataque el centro El primer palo De nuevo aparece Andrés Porque estaba ya de nuevo en el segundo palo Preparado para encañonar Para cachetear a la pelota El killer de Guada Javi Tamayo Espera que se viene Javi Tamayo Puede matar Tamayo Puede pegar Le salió el disparo al primer palo No llegó a cruzar la Javi Tamayo El perfil izquierdo Viene Calle El dorsal número 3 Jugando por dentro Con Miguel Que tiene tiempo para pensar Pero va a pensar poco Porque el colegiado sevillano Salinero González Señala el final del primer periodo Llegamos hasta el 46 Preparado ya El Jerez preparado ya también La palma Se reanuda El partido Vuelta a empezar Se pone en marcha De nuevo el cuero Desahogar las jugadas La perfila a la izquierda Amaga con el disparo Juega con Javi Tamayo La puede hacer Javi Tamayo Ahí estuvo el segundo gol Para el Jerez El híbrido entre tiro y pase Se colaba la cabecita En el segundo palo De Carlos Cuenca Va a tomar carrera Para intentar poner Esa pelota inoculada Al corazón del aire Busca el remate de calle La pelota para Juanjo El remate no es bueno En segunda instancia Lo hace Manolo Se marcha al lateral De la red de José Manuel Camacho Va a llegar Antonio Bello No desiste el Jerez Sigue perseverando Ahí viene Antonio Bello Se la perfila a la derecha Qué latigazo Qué malicia En el disparo de Antonio Bello Al primer palo Buscó surprender Con Javi Tamayo Deja correr la bola Asoma al balcón del área Puede pegar La estampón Andrés El rechazo para Jorge Herrero La respuesta Al disparo de Cuenca Fuera de juego El disparo de Cuenca Quedó inhabilitado Se sabía En fuera de juego El puertorrealeño Se viene el Jerez Que quiere más Viene Tamayo Puede matar Tamayo Viene Tamayo Cae dentro del área No va a señalar nada El colegiado sevillano Jugada polémica Qué te ha parecido Álvaro Ese espósito Cediendo con la cabeza Para Tamayo Se la echa el largo Puede llegar Tamayo Puede marcar Eso va a ser penalti Efectivamente Eso va a ser penalti La creencia La fe La carrera monumental Para correr en ese balón largo Javi Tamayo Que ahora sí Todo queda En el 9 del Jerez Viene Javi Tamayo Va a golpear Pierna derecha Gol Gol Del Jerez Deportivo Marca Javi Tamayo Con pierna derecha Mandó el portero A su derecha La puso al otro palo Engañó a la perfección A Luis Marca el killer De la granja Se había fabricado El penalti Marca el killer De Guadamarca El 9 marca El Jerez Pues ahí está Últimos segundos El silbato a la boca Del colegiado sevillano Adrián Salinero González Se acabó el partido En el Arturo Puntas Vela Nueva victoria Del Jerez Nueva victoria Del equipo Podemás Según